No sé si no No sabía de tristezas ni de lágrimas ni nada que me hicieran llorar No sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso me muchas cosas más Yo jamás sufri Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida, pero no de soledad Pero no de soledad De esos y muchas cosas más Yo jamás sufri Yo jamás sufri Yo jamás lloré Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Másелí Más que ayer Y mucho más Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, soy feliz No cambié con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más de ayer y mucho más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero te encontré Yo jamás lloré Oh 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 El haberte conocido, porque no te creo más Es que tú fuiste muy mala, si muy mala conmigo Por esto no te quiero, no te quiero ver jamás Vente, vente, vente de mi pena, vente No te quiero, no te quiero ver jamás Vente, vente de mi pena, vente de mi pena Vente, vente de mi pena, vente de mi pena Vente, vente de mi pena, 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 vente de mi